...Número 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Jonathan Carrillo Céspedes y... Y yo soy Jamal Domínguez. Y faltó nuestra compañera Carolina Linares. Somos del equipo de LexTech, que venimos representando a la Escuela María Sánchez de Thompson. La Maratón empezó más o menos por algo que queríamos hacer. O sea, se nos dio la opción de entrar en la Maratón en ciertos grupos. Y nosotros queríamos ver para probar cómo era programar. Entonces todo empezó como un juego. Sí. Básicamente para algunos era un caso personal. Hasta que mencionaron lo de los grupos y empezamos con las prácticas. A ver, aprender en tres meses, un año, fue complicado. Sí, porque básicamente esto, lo que aprendimos, nos dijeron varias veces los profesores que teníamos que hacerlo. Esto, por ejemplo, lo aprendían chicos en todo un año. Y nosotros lo tuvimos que aprender en tres, cuatro meses, más o menos. En el primer desafío, recuerdo que nos dijeron, cambien la imagen del robot y el escenario. Y eso fue lo más difícil. Lo primero más complicado. Sí, el primer obstáculo de todos. Entre los compañeros no hubo nada. O sea, la verdad es que el grupo estuvo bastante bien. Organizados estuvimos nosotros. Sí. Bastante organizados. Nos divertimos bastante. Y sufrimos bastante. A ver, la dinámica de trabajar con una chica del equipo, yo lo noté igual que trabajar con cualquier otra persona. Se nos adaptó, nos adaptamos todos al mismo grupo rapidísimo. Sí. Y en organización de trabajos no teníamos tanta organización. Lo que hacíamos era, si veíamos que algo era muy complicado, todos nos centrábamos en eso para sacarlo. Si veíamos que podíamos usar las tareas por separado, nos dividíamos las tareas. Y Caro lo que hacía era dar ideas más que nosotros dos, de verdad. La programación sirve más para resolver problemas que tenemos día a día. Porque, por ejemplo, programar está ahora mismo casi en todo. En todo lo que sea tecnológico hay un trozo de programación ahí. Bueno, entonces es casi todo lo que hacemos en nuestra rutina diaria. La maratón fue algo que me enseñó, fue divertido y que me mostró el mundo de la programación desde un punto de vista más detallado del que tenía yo. Sí, también nos dijeron los profesores porque la verdad es que nos abrió la mente a los tres, a varios chicos. Y bueno, la verdad es que yo cuando me enteré de que habíamos ganado, por decirlo de una manera, tuve un rendimiento escolar mejor. Me ayudó más en matemática en la programación. Sí, está abrió la mente en otras materias. La verdad es que no pensábamos que, porque la profe nos había dicho, esto les va a abrir la mente en matemática. Pero no lo creíamos porque la programación matemática no tenía nada que ver. Pero la verdad es que por la emoción de haberlo ganado y todo lo que aprendimos, nos abrió la mente. Sí. Sí.